Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a la entrevista, como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado en el marco del Día Nacional del Cine. Se trata nada más y nada menos que de Oscar Rivas Gamboa, él es cineasta, es director y productor de cine y televisión en Venezuela, con estudios en la Fundación Rajatablas, en la Escuela de Artes de Venezuela y además con posgrado y estudios realizados en Madrid en cine. Ha hecho un trabajo muy interesante en el cine venezolano y en el marco del Día del Cine en Venezuela, el invitado de excepción era precisamente Oscar Rivas Gamboa, quien vino de la mano de un excelente amigo y profesional y periodista colega y como yo le digo a mi hermanito negro, el periodista Isidro González, a quien agradezco esa deferencia de hacernos la gauchada de contactar a nuestro buen amigo Oscar Rivas. Oscar, bienvenido. Dexi, muchísimas gracias de verdad por la invitación en este día tan especial como es el Día Nacional del Cine. De verdad que para mí es un honor estar contigo. Gracias. Para mí también es un gran honor. Sabemos que tú tienes una trayectoria muy interesante y digamos que intensa, ¿no? Como cineasta en Venezuela que vamos a estar por supuesto conversando en este espacio. Tenemos que arrancar por un tema fuerte porque sabemos que a raíz de una de tus producciones viviste una experiencia no muy agradable en el marco de la política de este país. Entonces primero vamos a arrancar por ahí. Bueno, tuve la oportunidad de dirigir Muerte Suspendida, una película que se estrenó en el año 2015 y bueno, gracias a Dios cautivó al corazón de los venezolanos. Una película que tuvo una receptividad ocupando la segunda posición de las películas más vistas en el año 2015. Y sí, bueno, dejó un mal sabor de boca por conocer a una persona que formó parte de mi elenco. Fue el protagonista de la película como lo fue el señor Oscar Pérez, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y bueno, trataron de vincularme por el simple hecho de tener una gran amistad con él. Y bueno, sí, estuve algunos días detenido, bajo presentación. Y bueno, gracias a Dios salí absuelto, libre de toda cosa que me pudiera inculpar en ese caso. Y bueno, continuamos trabajando. Pero toda una experiencia, ¿no? Me imagino trabajar con un personaje con tanta riqueza y criterio, ¿no? dentro de lo que significa la política nacional. Con Oscar Pérez y lo que significa él hoy. No solamente como protagonista de tu película, ahí estamos viendo algunas tomas tuyas en pleno campo de trabajo. No solamente como parte de ese elenco y que de alguna manera abrió a la palestra pública un personaje muy carismático, sino también después con la incursión que tuvo dentro de la política, ¿no? Y todo lo que sabemos que pasó. Fue algo muy fortuito, como te comentaba, Oscar tenía gran amistad conmigo, ya que nos involucramos en la realización de este gran proyecto, como lo fue Muerte Suspendida. Él fue el coproductor y aparte de eso protagonista. Él empezó simplemente como coproductor y en el momento cuando yo empecé a realizar el casting, yo necesitaba a una persona que tuviera la capacidad de hacer todo lo que se requería para ese personaje. Él estaba en personaje. Que era piloto, que era todo. Y entonces yo recuerdo que hicimos varios castings, incluso probamos a varios funcionarios para que optaran por ese personaje, ya que teníamos el apoyo en ese momento del comisario José Gregorio Serralta. Y llegó un momento en que, bueno, no, sí, pero este no es este, este sabe hacer esto, pero no sabe hacer esto. Entonces yo recuerdo que él trataba de explicarnos, mira, pero hazlo así, hazlo así. Y yo le dije, pero tú eres el hombre. Y de paso con esa cara tan bella, ¿verdad? Porque es que tú eres el tipo, le digo, tú eres el protagonista. Me dice, no, 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 yo no sirvo para eso. Recuerdo que tratamos de buscar un coaxi de actuación. Nos ayudó muchísimo el profesor Antonio Cuevas, que trató de encaminarlo. Y sí, se dio ese personaje que fue maravilloso, de verdad que... ¿Como cineasta te sientes como un antes y un después de muerte suspendida? Sí, por supuesto. Siempre en todos los trabajos que uno realiza, sea el más pequeño al más grande, siempre tú vas obteniendo muchos conocimientos, vas aprendiendo de toda esa gente que te rodea. Y esta película de verdad que me dejó esa experiencia maravillosa de... Por todo lo que conllevó... Ahí está una foto de él, precisamente. Sí, todo lo que conllevó a trabajar con Oscar y bueno, y con todo el elenco. Ahí estuvo Laureano Olivares, estuvo Zapata 666, Mayra Africano, la primera actriz, Jaira Horta, el primer actor, Antonio Cuevas, Marcos Moreno, un elenco excepcional y bajo la dirección mía que me siento honrado, pues, de haber trabajado con tantas figuras importantes y que, bueno, que de verdad me dejó esa experiencia y esa gratitud de trabajar con personas que son muy especiales en este momento para mí. Oscar, hoy conmemoramos, como decíamos inicialmente en el espacio, el Día del Cine Nacional, recordando esas primeras producciones que se hicieran en el estado Zulia, un estado muy prolífero en materia de cine, pero que sabemos que a partir de esa fecha el cine en Venezuela ha tenido grandes logros, también grandes fracasos, pero lo importante de todo esto, una excelente experiencia. Tú eres un joven cineasta, ¿qué significa para ti ser parte de esa familia del cine venezolano en este momento en Venezuela? Es una experiencia única, porque aquí se trabaja con pasión, más que con los recursos, el poco recurso que uno pueda tener. Uno es apasionado por lo que hace y a veces le comentan a uno, oye, pero ¿por qué no hacen una película que compita? Es que no podemos, no podemos, primero porque no tenemos los recursos para hacer una inversión tan amplia, y segundo que si uno llegara a tenerlo es imposible recuperar la inversión porque, y más en este momento de que el cine se convirtió en un lujo, entonces el cine venezolano está siendo muy afectado hoy en día porque la gente prefiere ver una película hollywoodiense a una película nacional. Aunque eso es histórico, siempre ha pasado de alguna manera. Siempre, siempre, y es lo que yo te digo, entonces es difícil competir con una película de un alto presupuesto a una película que tú haces una inversión con un mínimo presupuesto, pero que lo trabajas con pasión. Y bueno, y gracias a esa pasión el cine ha dado un gran paso, un paso muy importante diría yo, en todos estos festivales internacionales donde Venezuela se ha dado a conocer con esa calidad, tanto a nivel técnico, a nivel de interpretación actoral, a nivel de dirección, a nivel de fotografía, a nivel de guión, hemos evolucionado de una forma muy importante. Y bueno, tanto así que las plataformas más importantes como Netflix, Amazon, están requiriendo tener películas latinoamericanas. Y uno de los centros, de los que están ahí, como quien dice en el ojo del huracán, para producir es Venezuela. Llegamos en un momento importante y vamos a poder trabajar con mayores recursos. Eso para mí es satisfactorio porque soy partícipe de eso, con mi nuevo proyecto como lo es Desafío Urbano, una película que trabajé con requerimientos técnicos exigidos por ellos y que gracias a Dios las estaciones... Y van a tener las posibilidades de estar allí. Sí, claro que sí. Incluso me están haciendo una propuesta para ver si hago un derivado de todo lo que es Desafío Urbano y llevarlo a un seriado de 13 capítulos. Y bueno, eso es una gran oportunidad para nosotros, para el cine nacional. Y bueno, se están presentando esas oportunidades. Por eso te digo que a pesar de todo lo que nos afecta producir con pocos recursos, pero que cuando uno trabaja con pasión, se te abren esas puertas y se te presentan esas oportunidades para demostrar que en Venezuela hay talentos, técnicos capacitados, productores, actores, de verdad que tenemos aquí una cantidad de gente que de un micrófono te hacen un sonido excepcional. ¿Qué se necesita, Oscar, para hacer una película? Si a ti te dicen, ah, bueno, quiero hacer una película, ¿qué tienes que hacer? Tener las ganas y tener la confianza en ti. Sí, por supuesto que requiere de otros aderezos importantes como, primero, tener un buen guión, que es el que te va a mantener y la película va a entrar en competitividad, no solo aquí en el país, sino a nivel internacional. Esa es una historia cautivante. Exactamente. Segundo, obviamente, tratar, después que tengas ese guión, tratar de convencer a un inversionista que te diga, yo voy a eso, yo opuesto a eso. ¿Cuánto hay que tener para hacer una película? Por ejemplo, si hay un inversionista que está viendo, ¿cuánto debe tener? Por eso te digo que primero es el guión, porque esa es la columna vertebral que te va a armar todo, presupuesto, locaciones, cantidad de actores, cantidad de horas de grabación. La tendencia actualmente es utilizar las mismas ciudades como locaciones, o eso no es así tan fácil como uno lo ve. No, es que depende, depende de la historia. Por ejemplo, la última producción que hemos podido nosotros observar. Bueno, por ejemplo, desafío urbano. Desafío urbano, hay un desarrollo aquí en Venezuela de un 90% aquí en nuestro país y un 10% en República Dominicana. En Venezuela tuvimos la oportunidad de viajar a Santo Domingo, a Punta Cana, donde se desarrolló ese festival del desafío, que es una competencia de canto y baile, y ahí se puede ver. Y lo quise hacer allá, tú siempre como productor y como dueño de la idea, tú trata también, de acuerdo al presupuesto que tú puedes obtener, trata de decirle al escritor, mira, vamos a hacerlo allá, vamos a hacerlo aquí, enciérrate aquí, enciérrate allá, de acuerdo también a la capacidad, pero cuando tú quieres implementar, cuando tú quieres crecer, cuando tú quieres hacer cosas que puedan cruzar fronteras, por supuesto que tienes que abrir ese abanico de escenario, para que pueda ser más atractivo. En el caso de desafío urbano, porque ese género, ese género de música, de esa fuerza, que quizás es menos tradicional. No, 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 no lo digas así que es menos tradicional, ¿no? Primero que uno tiene que tener la versatilidad como director, tú puedes tocar, primero fue una película de acción, una película policial, y ahorita me voy con una película, que hoy en día es tendencia. Que es totalmente diferente. No, 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 y que es tendencia ahorita para los jóvenes, la música, tú te pones a ver, todos los chamos están involucrados en lo que es el trap, el género urbano, y entonces fue una película conceptualizada para el público, para el público moderno, lo que está en tendencia hoy en día, porque hay un déficit muy grande en lo que son los canales de televisión, todo se ve a través de redes. Y bueno, llegó un momento que yo empecé a hacer como un estudio, ¿no? Empecé a hacer un estudio con mi equipo de producción y veíamos qué era lo que más sonaba, qué era lo que más se escuchaba, qué era lo que más agradaba y qué era lo que se vendía, no solo aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. Y mira, consideramos que era oportuno realizar esta película. ¿Y el mensaje de esa película? Que es una película que es un mensaje muy importante. Es una película que Venezuela somos todos, somos uno solo. O sea, no puede haber separación. Aquí esta película te marca que hay una división de dos grupos que van a representar a Venezuela y cuando ellos llegan a ese festival tan importante se dan cuenta de que todos los colombianos están juntos, todos los dominicanos están juntos, todos los puertorriqueños están juntos y trabajan para sí y los únicos que iban por separado eran Venezuela. Y cuando se dan cuenta de ese gran detalle, de ese gran error, dicen, oye, ¿por qué nosotros estamos por separado y no podemos unirnos? Y así funciona todo. Si trabajamos unidos, trabajamos de la mano, uno con los otros, vamos a lograr cosas más grandes y cosas más positivas. Este es el mensaje que es el desafío urbano. O.R. Producciones en la empresa que maneja en este momento Oscar Rivas Gamboa, nuestro invitado en el marco del Día del Cine. En la próxima parte, Oscar, a mí me gustaría que tú hablaras acerca de un cambio que me parece que quizás es muy poderoso en este momento, en lo que es la cinematografía mundial. Y es esta tendencia de empresas como Netflix que han utilizado una plataforma a nivel de Internet para llegarle a un público bastante importante, inclusive haciendo cambios fundamentales en la manera de ver películas. Se ha dicho inclusive que ha bajado la asistencia de un gran público al cine porque a través de Netflix se ven las películas. Una muestra de esto es que las proyecciones del Oscar con respecto a Roma que fue transmitida por Netflix y no en los cines. Vamos a analizar este tema con nuestro invitado en la próxima parte. Quédense allí con nosotros. Continuamos con el director de cine, cineasta en el marco del Día del Cine, Oscar Riva Gamboa, quien es uno de los productores y directores y además creadores de muerte suspendida, además de desafío urbano y con proyectos de los cuales vamos a hablar antes que se vaya de este espacio con toda certeza. Bueno, quedamos pendientes, Oscar, para que nos comente esa nueva comercialización, esa nueva posibilidad que se plantea a través de empresas como Netflix, que nos llama mucho la atención en este caso que una película como Roma que fue transmitida a través de Netflix haya tan metida e inclusive ganándose unos premios Oscar. Eso quiere decir que el cambio como que se está dando, el cambio de paradigma. No sé si eso será muy bueno para ustedes, que la gente no vaya para el cine, sino que se meta en internet. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de todo este proceso? No, yo creo que aquí lo que se ve más afectado más que el cine es la televisión. El verdadero cinéfilo nunca va a cambiar de ver una película en una plataforma digital, en un teléfono, en una computadora, o en un televisor simplemente porque hoy en día... ¿Qué es un cinéfilo? Sí, las personas que van a la parte teatrical, que van al cine, son de los que disfrutan la película con un surrado, con un sistema 5.1, con su cotufa y disfrutan la película con esa ambientación que tiene un audio de 360 grados. Esos son los verdaderos apasionados y amantes del séptimo arte. En cambio, nosotros tenemos una cultura televisiva, digo nosotros, me incluyo porque en Latinoamérica ahora es que se está, como quien dice, trabajando esa parte de meterle a las personas, asistan al cine, vayan al cine, apoyemos los nuestros. En Venezuela todavía no empezamos a apoyar el cine, pero en otros países de Latinoamérica, como Chile, Argentina, son países donde apuestan muchísimo por el cine realizado por ellos. Hay producción de teatro también muy importante. En este caso, la parte teatrical nunca va a ser afectada. Digo teatrical, se dice teatrical, los que conocemos, los que trabajamos en el cine, lo llamamos así, entonces nosotros no tenemos ese temor. O sea, es un negocio. Para ti es un negocio así. A nosotros no beneficia, porque nosotros estrenamos en la parte teatrical, estrenamos en salas y posteriormente vamos a vender para esos amantes de la era digital, de estas plataformas que han arropado y que han acaparado y que tienen esa aceptación hoy en día de todas esas personas. O sea, por ejemplo, el desafío urbano que tiene, digamos, es un planteamiento filosófico. ¿Quién te está promoviendo, te está pidiendo la realización de esos trece capítulos en un canal de televisión o en una plataforma como Netflix? Sí, Netflix como tal, está pidiendo trece capítulos más la película. No, pero eso está espectacular. Vamos bien. Y no me afecta a mí porque ya... Ya tú comercializaste tu cine. Hizo un lanzamiento en cine y ahorita estoy trabajando para un concepto de televisión. ¿Y esa película la pudiste meter en otros países? Sí, lo que pasa es que se firma un acuerdo con ellos por un contrato de exclusividad por un año. Posterior a un año yo puedo vender ya, puedo vender a canales de televisión, a otras plataformas, a todos, pero por ahora hay una exclusividad a la firma del contrato. ¿Y los actores que trabajan en esas películas siguen cobrando? Cobran, no, depende del acuerdo que tú hagas. Hay actores que cobran, firman al contrato y ya ceden sus derechos. Y hay otros actores, de acuerdo a la posición que tenga él, que te dicen, bueno, yo no te cobro tanto, pero llevo una participación en todas las ventas que produzca este proyecto. Puedes manejarlo así. Oscar, ¿cuál es el sueño que tiene un cineasta? ¿Qué sueñas? Yo creo que todos los cineastas tenemos el sueño de que nuestras películas se vean en todo el mundo, de entrar en competitividad con Hollywood. Eso es el sueño que tenemos cada quien, pues. Y uno va trabajando en eso, uno va trabajando en eso, pese a todas las dificultades que se te puedan presentar, pese a que no tengas los recursos, pero yo digo que cuando uno trabaja con fe y con ambición y con una preparación adecuada, puedes lograrlo. ¿Tienes en tu mente o en tus planes una historia? Esa película que es, como decían, la película, eso es lo que yo quiero hacer en algún momento. ¿En la mente de Oscar Rivas existe ese proyecto mágico que quizás cuesta mucho dinero, pero que algún día sueñas realizar? Sí lo tengo. Actualmente estoy con un proyecto que se llama Sueños de Barrio. Esa es una película que trata de la vida de un joven latinoamericano que tiene sus sueños de llegar a las grandes ligas como beibolista profesional, joven que es excelente estudiante. Es el sueño de que toda madre quisiera tener un hijo así. Y en el momento que, cuando está a punto de lograrlo, se le presentan inconvenientes. Bueno, no te lo voy a contar porque... Bueno, estoy ya metida en la cosa. Sí, entonces, como dice, no importa de dónde tú vengas, sino hacia dónde vas. Es una película que deja un mensaje en positivo para todos esos muchachos que vienen de barrio. Yo también vengo de barrio, pero siempre con un horizonte, con un sueño, con una meta, y que no importa los tropiezos que puedas tener en la vida. Entonces, por eso es que dice, no importa de dónde vienes, sino para dónde vas. Ese es el lema de esta película que se llama Sueños de Barrio. Es una película con un mensaje positivo. Hay inconvenientes, hay acción, hay mucho drama, hay mucho suspenso. Y, bueno, quiero estrenarla con el favor de Dios en diciembre de este año. Con el favor de Dios Todopoderoso. Es una película que está ya aprobada, el guión está aprobado por Netflix. Y, bueno, estamos ahí trabajando fuertemente, pero pese a todas estas circunstancias que se están viviendo hoy en día en el país, estamos, como quien dice, stand-by. ¿Crees que precisamente esas circunstancias hacen que estos temas sociales tengan aceptación en el público, en el público latinoamericano, y en el público en general a nivel mundial? Sí, porque es una película que va dirigida a todo público. No está pensada hacia el público venezolano. Es una película de un joven latinoamericano. Ahorita hay que pensar, uno como cineasta, como productor y director, tienes que pensar en lo que le guste al mundo. Ya hay que salir del cliché de trabajar para el público venezolano, tenemos que salirnos ya del lenguaje coloquial, del lenguaje del barrio, de trabajar, no, del malandreo, no, no, no. Puede haber gente buena, puede haber gente mala, pero trabajado y enfocado con un lenguaje internacional. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, trabajando con acentos neutros, trabajando con un sistema de aceptación para plataformas mundiales. Eso es lo que hay que hacer, porque aquí tenemos todo, aquí tenemos los equipos, tenemos el personal, aquí tenemos gente con mucha capacidad, aquí hay gente que se ha preparado afuera, gente, jóvenes, que están estudiando actualmente y conocen y saben sacarle el 100% a una cámara. Entonces, no importa los equipos que tengan, no importa, sino es saberlos utilizar. Porque todo el mundo tiene papel y lápiz en su casa, pero no todo el mundo escribe. Entonces, ahí estamos. Eso es lo importante del cine, trabajarlo con pasión, trabajarlo con sueño, de que no hay nada imposible de lograr. Eso me encantó lo que dijiste ahorita, ¿viste? Parece excelente, tienes toda la razón. Ahora bien, si ustedes tienen los equipos, ¿verdad? Los equipos técnicos, la tecnología para grabar, tienen el guión, tienen la historia, los actores, esa fuerza en el pecho, ¿verdad? Para salir adelante. ¿Por qué no competir con Hollywood de una vez? O sea, ¿cuál es el aspecto que tú señalas que falta? Ese toque. Para decir, nosotros también tenemos factura. Pero nos hace falta los 100 millones de dólares. Ay, ¿para qué sirven esos 100 millones de dólares? O sea, ¿qué se hace con eso? Para estar en Hollywood, para decir, mira, nosotros también tenemos factura. No, 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 no. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia te la explico y se la explico a todo el televidente. A veces malinterpretamos las cosas. No, este, por ejemplo, tú con un presupuesto alto puedes lograr mejores efectos especiales, puedes darte el lujo de una escena, de grabar una escena por día o una escena por semana, en los planos, contraplanos, buscando la mejor fotografía, buscando la mejor iluminación, buscando las mejores microfonías, buscando todos los detalles técnicos para que la película tenga una calidad universal. Ojo, con presupuestos que estamos trabajando ahora, con el presupuesto que estamos trabajando ahora, de igual hacemos, estamos dando, estamos brindando esa capacidad de aceptación a nivel técnico, pero obviamente no vas a competir con presupuestos cuando te gastas en unos efectos especiales 25 millones de dólares y aquí simplemente tenemos 5 mil dólares, por decirte un ejemplo. Puede ser 5 mil, puede ser 10 mil, pero no, es difícil competir 5 mil dólares a 15 millones de dólares. Igual, en locaciones te puedes gastar 20 mil dólares, por decirte un ejemplo. En Estados Unidos te gastas en locaciones 55 millones de dólares y el otro 35 millones en pago actoral. Aquí nosotros no tenemos cuando mucho podemos pagar en pago actoral 25 mil dólares. Entonces, ¿cómo tú vas a competir? Es imposible. De todas formas tú estás dando la pelea, ¿no? Ya, discúlpame, pero eso es profundo, eso tenemos tela para cortar para rato, como eso, te estoy hablando por encimita de todo lo que te conlleva a producir una película de gran escala como una película de Hollywood a lo que nosotros hacemos aquí simplemente por pasión. O sea, nunca podrías competir. En este momento no podemos competir con una película porque no tenemos la capacidad, no tenemos el músculo financiero para hacerlo. Pero tampoco nos vamos a detener. Pero tenemos el talento. Y puede ser que salga alguien, mire, ya se están presentando esas oportunidades como estas plataformas internacionales que yo estoy seguro que ahí va a surgir cosas muy positivas para el talento. Bueno, ya precisamente para despedirnos gustaría que tú dieras un mensaje a esa juventud que le gusta el cine tanto a nivel de espectadores como también a nivel de actores e involucrarse con este mundo tan bello y tan apasionante como lo es el cine. Bueno, nada, que no hay sueño imposible de lograr. De verdad que siempre y cuando te propongas hacer las cosas con preparación y dedicación vas a lograr todo lo que te propongas. Mira, qué mejor ejemplo que nuestro compatriota, nuestro hermano y gran orgullo venezolano, Edgar Ramírez. Ahí está, qué mejor ejemplo que eso, que no hay sueño imposible de lograr. Así que ese es el mejor ejemplo, hay que seguir siempre y cuando te prepares. Mira, no hay nada que puedes caerte, te vas a levantar y vas hacia adelante, hacia adelante. Te van a cerrar muchas puertas, pero algún día se te va a abrir una que es la que tiene la luz y cuando tengas esa preparación no vas a saber desaprovechar esa oportunidad. Vas a aprovecharla al máximo. Ese es el mensaje que le doy, que se preparen, que luchen por sus sueños, que no hay nada imposible de lograr. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti. Un verdadero placer conversar contigo. El placer es mío. Y bueno, te auguro muchísimos éxitos y que sigas adelante abriendo las puertas no solamente a través de tu empresa sino a todos los jóvenes que quieran incursionar en el cine. Mis mejores deseos para ti también y a este maravilloso programa y a ese público que disfruta de tu programa maravilloso. Muchísimas gracias, Oscar Rivas Gamboa, quien es cineasta hoy en el marco del Día del Cine Nacional. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes. Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestro querido colega Isidro González por traernos un jefe de prensa. Excelente persona. Excelente invitado. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias a nombre de nuestro director Antonio Brante y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes de Isidro Pesa. Les deseamos una maravillosa tarde. Informativo Vida TV está en ti. Gracias. 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 Gracias.